Creo que es del trabajo No, diles que no estoy Sí, acaba de entrar en casa No me esperaba esto No me creo que esté comiendo con... ¿Espías? Yo solo soy un viajante Exacto, es un civil, el KGB no le vigilará Sería un gran servicio a Gran Bretaña ¿Qué quieren que haga? Yo he venido a abrirles la puerta De los mejores fabricantes de Occidente ¿Pero voy a correr peligro? Si esta misión fuera un poco peligrosa Sería el último hombre al que mandaríamos Cuando esté en Moscú, póngasela ¿Para qué sirve? ¿Lanzadardos envenenados? Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB Todos los rusos son ojos del Estado Solo será un correo Solo un correo para los rusos A partir de ahora, venderá una cosa La idea de que es un simple hombre de negocios Y nada más que un simple hombre de negocios Eliminemos las armas de guerra Antes de que ellas nos eliminen a nosotros Te pido que dejes de ir a Moscú Te lo pido como esposa tuya ¿Qué soy? No quería involucrarte ¡No! Y si me descubren Me ejecutarían, ¿no? No podemos sacarlo Si fuera al revés, Penkovsky le habría abandonado Él jamás permitiría que me mataran Y no le abandonaré Puedo traerles al mejor informante soviético Justo cuando Rusia y Estados Unidos Están al borde de una guerra nuclear Quizás seamos los únicos Pero así se cambian las cosas Muchos